hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida del interzonal shows del año 1967 juega con blancas bobby fischer y juega con negras miamar suren es una defensa francesa empecemos bobby fischer empieza con e4 y miamar suren responde con ese defensa francesa d3 d5 caballo de todos caballo de f6 g3 para realizar el fianchetto c5 alfil g2 caballo c6 caballo f3 alfil e7 las blancas enrocaron las negras enrocaron e5 atacando al caballo el caballo se moviliza a d7 torre e1 protegiendo el peón de e5 peón b5 alfil f1 peón b4 peón h4 peón a5 alfil f4 peón a4 como vemos las negras se han concentrado en hacer un ataque por el ala de dama y las blancas están preparando un ataque directamente al enroque negro el ala de rey seguimos a3 peón por peón peón por peón peón por peón caballo a5 caballo a3 alfil a6 alfil h3 peón d4 caballo f1 caballo b6 caballo g5 una jugada bastante agresiva de bobby fischer caballo d5 con la intención de colocarlo en el casillero c3 y atacar a la dama alfil d2 protegiendo el casillero c3 y protegiendo al caballo alfil por caballo claro es un caballo muy peligroso para el enroque negro alfil por alfil amenazando la dama la dama se ubica en d7 dama h5 una jugada extremadamente agresiva de bobby torre c8 las negras como siempre pensando en el ataque del ala de dama caballo d2 caballo c3 y una jugada maravillosa y poderosa de bobby fischer sacrificando el alfil alfil f6 lo sacrifica y las negras responden dama e8 no aceptan el regalo del alfil amigos vamos a analizar por qué no aceptó el regalo si hubiese aceptado el regalo sería peón por alfil peón por peón y las negras buscarían el mejor casillero para su rey que es h8 inmediatamente las blancas jugarían esta jugada fortísima alfil f5 amenazando mate con la dama en el casillero h7 y no hay forma de proteger esa casilla no hay forma la única forma que queda es tomar el alfil peón por alfil y viene esta jugada super fortísima de torre e7 amenazando a la dama amenazando a la dama y amenazando el peón f7 y la dama le queda solamente tomar el casillero que es dama d8 torre por peón y torre y dama amenazando jaque mate en h7 casillero única de la dama para proteger ese peón y viene la torre en g7 amenazando a la dama para que se retire y ya no proteja el peón h7 no le queda más remedio a la dama que sacrificarse dama por torre peón por dama rey por peón y viene la jugada fortísima de torre e1 que conjuntamente con la dama no permite que la torre negra se ubique en el casillero e8 y la torre amenaza con jugar en e7 bueno hasta aquí llegamos vamos a volver a la partida el negro no aceptó el regalo y jugó dama e8 y Fischer jugó caballo e4 las negras jugaron g6 amenazando a la dama Fischer jugó la dama en g5 caballo por caballo torre por caballo peón c4 o sea las negras siguen pensando en el ataque en el ala de dama peón h5 Fischer se va por el jaque mate peón por peón torre h4 una jugada fortísima torre a7 quizá torre quiere defender en forma indirecta el enroque del rey alfil g2 buena jugada de Bobby para colocar el alfil en e4 peón por peón listo para coronar el peón listo para coronar el peón y Bobby juega dama h6 para dar jaque mate en el casillero g7 y las negras solamente le queda un movimiento único para evitar el mate que es dama f8 evitando el mate g7 y Bobby Fischer juega esta maravillosa jugada de dama por peón y ante esta jugada de dama por peón el negro le estira la mano a Bobby Fischer y abandona abandonaron las negras abandonaron vamos a analizar amigos vamos a analizar que jugada más que jugada más viene aquí única tiene que aceptar la dama el regalo rey por dama peón por peón jaque aquí si el rey retrocede viene torre h8 jaque mate volvamos entonces el rey tiene que tomar el peón rey por peón y luego viene al fil e4 jaque mate jaque mate una bella partida de Bobby Fischer una hermosa partida de Bobby Fischer bueno amigos les agradezco mucho que me han acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será hasta otra oportunidad gracias